Yo soy un trabajador, yo soy un compañero de él, compañero de toda la vida. Ya él se jubila hace un mes. A mí me quedan cuatro meses para jubilarme. Ya estamos ahí, entramos casi todos juntos acá en la empresa. Y a vos te parece que vengan y hagan esto. Esto no se merece nadie de los que estamos acá, porque somos todos laburadores nosotros. Nadie, pero nadie los cuida nosotros. Nadie los cuida, se cagan en nosotros. ¿Has salido que van a hacer? Van a hacer la semana que viene, van a agarrar un operativo de dos semanas y van a bajar a la gente, van a controlar. Y otra muerte que se fue no le interesa nada. Así los cuidan, a vos te parece. A vos te parece así los cuidan.